¿Qué tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos a la otra cara de la moneda de Cable Noticias, el espacio en donde usted sabe que siempre le prometemos que analizamos las noticias de interés nacional, lo que nos importa a los colombianos, pero siempre desde distintos puntos de vista, para que con esa información usted haga su propia conclusión allá en casa. Recuerde que puede participar con el numeral debate la otra cara, ahí estamos revisando constantemente sus opiniones, sus argumentos. Y recuerde también que puede conectarse con todo nuestro contenido digital en www.cablenoticias.tv. Dicho esto, nuestro tema del día. En esta primera parte del programa vamos a analizar una polémica judicial muy importante que se ha suscitado en el país. Estamos hablando del caso del asesinato, del homicidio de Juan Felipe Rincón, un joven hijo del general de la policía, William Rincón, inspector general de la Policía Nacional. Un hecho que ha sido muy confuso para el país en los últimos días, seguramente usted ha visto en medios de comunicación distintos detalles, afirmaciones, dimes y diretes de este proceso, de este homicidio. Pues ya la fiscalía empezó la judicialización de uno de los presuntos responsables. La fiscalía le endilga este homicidio a un joven también, Andrés Camilo Sotelo, quien presuntamente, según las pruebas de la fiscalía, habría asesinado a Juan Felipe Rincón. Vamos a ver en qué va este proceso judicial, toda la estrategia jurídica, porque parece ser que hay unos giros jurídicos importantes que vamos a analizar. Va a estar con nosotros el abogado defensor de Andrés Camilo Sotelo, este presunto responsable, porque también tienen unos argumentos y una estrategia de defensa que indica y se mantiene firme en que Andrés Camilo Sotelo no fue quien ocasionó la muerte a Juan Julián Felipe, Juan Felipe Rincón. Pues vamos a hablar precisamente con el abogado para que nos explique todos los detalles jurídicos. Antes veamos qué ha pasado en este proceso judicial, qué ha pasado en la audiencia y qué ha dicho la fiscalía frente a Andrés Camilo Sotelo, el único capturado hasta el momento por el asesinato de Juan Felipe Rincón. La Fiscalía General de la Nación realizó la solicitud de aseguramiento en recinto carcelario para Andrés Camilo Sotelo Torres, de 27 años, capturado por ser el presunto responsable del asesinato de Juan Felipe Rincón. Se trata en este sentido del ilícito de homicidio imputado por este delegado, homicidio doloso grabado, que cumple en primer lugar ese requisito consagrado en el artículo 313, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal. Esto es, es un delito de naturaleza oficiosa, investigable obligatoriamente y oficiosamente por parte de los fiscales delegados. En las últimas horas se adelantó la audiencia de imputación de cargos tras la muerte del joven hijo del inspector y general de la policía William Rincón, asesinado el 24 de noviembre en el barrio Quiroga de Bogotá. La fiscalía tiene tres elementos para hacer esa solicitud ante el juez. Uno, la declaración del patrullero Kevin Ariza, que fue el que atendió el caso donde pierde la vida el joven Rincón. Dos, la declaración de Sergio Felipe Rincón Rueda, que es el escolta y quien ha señalado precisamente que es Andrés Camilo Sotelo Torres el que dispara el arma. Y tres, lo que aporta la necropsia. El reporte de medicina legal indica que no se pudo encontrar un impacto de bala en el cuerpo de Juan Felipe Rincón que la herida de arma de fuego presenta un orificio de entrada y otro de salida, por lo cual no se puede determinar realmente cuál fue el impacto que acabó con la vida del joven de 21 años de edad. El abogado Saúl León, quien es el defensor de Andrés Soteldo, acusó en la audiencia que la fiscalía incurrió en una contradicción y una paradoja judicial al desconocer, según manifiesta, que de las dos armas de fuego halladas, la única apta para disparar es la pistola del escolta de Juan Felipe Rincón, la víctima. Su señoría, con respecto a el arma de fuego analizada como A1 MP16 tipo pistola SIG Sauer, en el real inicio de la intervención estaba en cabeza del señor escolta de la Policía Nacional y de un hombre de protección del ciudadano hoy lamentablemente fallecido, pues señala que con su respectivo procededor dice que es apta para disparar, ¿no? Y cuando desciende este informe, su señoría, la fiscalía no hizo mayor análisis. El juez 76 de Control de Garantías de Bogotá suspendió la dirigencia y ordenó que se reanudara el próximo 2 de diciembre a partir de las 2 de la tarde. Pues para conocer más detalles jurídicos, judiciales, fácticos de este homicidio que genera mucha expectativa, muchas dudas, es un enigma todavía, es muy confuso, pues saludamos hasta ahora a Saúl León, abogado penalista y defensor precisamente de Andrés Camilo Sotelo, ese joven también que les comentaba está capturado y está siendo procesado dentro de este proceso por el homicidio de Juan Felipe Rincón. Gracias, doctor Saúl, por acompañarnos. Bienvenido aquí a la otra cara de la moneda. John, muy buenas tardes. Es un gusto estar con usted y con toda la audiencia de Cable Noticias y este importante programa. Gracias, doctor Saúl. Usted sabe que siempre bienvenido aquí a este espacio de Cable Noticias. Bien, antes de iniciar, vale la pena aclarar que aquí lo que hablemos en este programa hace parte de un proceso judicial que está en curso, que está en una etapa preliminar. Veíamos que está hasta ahora en esa audiencia de imputación. La audiencia de imposición de medidas de aseguramiento se dará el próximo lunes 2 de diciembre y todo lo que se explica dentro de este proceso hace parte de las hipótesis jurídicas que se maneja. Aclarado esto, doctor Saúl, empecemos por uno de los enigmas más importantes. Aquí se ha dicho mucho, ya vamos a hablar de muchos factores y de muchas características que se han hablado dentro de este proceso, pero la pregunta principal es ¿quién mató a Juan Felipe Rincón? ¿Quién lo asesinó? Ustedes tienen una teoría, la Fiscalía tiene una muy, muy directa, y es que su cliente, Andrés Camilo Sotelo, fue quien le ocasionó la muerte a Juan Felipe Rincón. Sin embargo, ustedes jurídicamente, digamos que en los estrados judiciales, han tratado de demostrar que no fue Andrés Camilo Sotelo porque él no tenía un arma contundente, un arma de fuego dentro de su accionar y por ende no sería posible que él hubiese ocasionado la muerte. Que la única arma de fuego dentro de la escena era la del escolta de Juan Felipe Rincón y por eso ustedes de repente le dicen a la Fiscalía, mire hacia allá que por ahí puede estar la persona quien le ocasionó la muerte. Hasta el momento, este sujeto, este escolta, no está siendo procesado por ningún tipo de delito. El único procesado hasta el momento es su cliente. En ese sentido, ya con esta aclaración para los televidentes, que tengan claras estas dos hipótesis, doctor Saúl, ¿por qué su cliente entonces no asesinó a Juan Felipe Rincón? Contémosle a los televidentes. John, en primer lugar, porque jamás disparó un arma de fuego en el momento que ocurrieron estos hechos y en segundo lugar, porque los testigos presenciales han señalado de forma directa, también otros de forma indirecta, a la escolta del joven fallecido como el presunto responsable del disparo que le cegó la vida y de otros disparos, de dos personas más que resultaron heridas, mi cliente y otra persona, y además porque ya los experticios técnicos que la misma Fiscalía ordenó y que incorporó los resultados en el expediente señalan que de dos armas en la escena, la única que podría tener la capacidad y la única que era apta para disparar es la que correspondía al escolta que estaba en el lugar de los hechos. Entonces, corroborando, digamos, la prueba técnica con los testimonios, John, básicamente tenemos que la investigación que se ha adelantado por parte de la Fiscalía General de la Nación tomó un rumbo equivocado que se consolida como una grave amenaza de impunidad en este caso. John, porque seguramente nosotros estamos listos a respetar, por supuesto, la decisión del juez si envía o no a prisión a mi cliente, ¿no? Si la envía a prisión, estamos listos para formular nuestro recurso de apelación como es nuestro derecho. Si lo dejan en libertad, pues por supuesto que celebraremos esta decisión porque es lo que en derecho consideramos nosotros corresponde. Pero en una u otra, digamos, determinación que tome el juez, lo cierto es que el proceso continúa y tendremos que ir a un juicio a demostrar la inocencia de nuestro cliente y de verdad, sin querer ser ni más faltaba y respeto a la Administración de Justicia de adelantarme al proceso penal con lo que tiene hoy la Fiscalía, que es absolutamente nada en contra de mi cliente, seguramente se va a absolver. Pero entonces, si se absolve mi cliente, entonces, ¿quién va a responder por este homicidio, John? Es grave porque se vislumbra un escenario de absoluta impunidad. Claro, porque hasta el momento es la única persona que se le está señalando de este homicidio. Hasta el momento es Andrés Camilo Sotelo el único procesado. Pero vayamos por partes, doctor Saúl, para que la gente vaya entendiendo. Usted dice, hay dos armas en la escena, ¿cierto? Una la tendría Andrés Camilo Sotelo y otra sería el arma del escolta. Corrígeme si estoy en lo cierto. Usted dice que una de esas armas, solo una, según el acervo probatorio, estaría en la capacidad de causarle la muerte a Juan Felipe. ¿Por qué? Porque para la prueba de balística le hizo un análisis a las dos, digamos, a ver, se ordenaron la incautación de estas armas y se les ordenó hacer un experticio técnico de balística y de laboratorio en punto a determinar su letalidad. Pues básicamente en punto a la pistola, el arma de fuego tipo pistola, 9 milímetros, Six Hour, ya se determinó que tiene toda la capacidad y aptitud de disparar. En cambio, en este revólver tipo CO2, se considera incluso como un arma de fuego, digamos, de fogueo, o se le ha asemejado como estas, digamos, que no tienen la condición de letalidad, pues se certificó que no tenía la aptitud para disparar, que porque hacían falta, digamos, las partes esenciales. Pero bueno, la conclusión es básicamente que no tenía la aptitud para, digamos, disparar. Luego, entonces, aquí la conclusión a la que se arribó desde la pericia y desde la técnica científica, pues básicamente es que de las dos armas que estuvieron involucradas en la escena, solamente una tenía esa capacidad para disparar. Pero aquí hay una, digamos, situación. El testimonio que entregó el escolta básicamente se destaca por dos cosas. La primera es que él narra que él disparó efectivamente para garantizar la protección de la persona que tenía cargo, esto es del joven fallecido. Pero la segunda es que indica que en ningún momento, John, él soltó el arma. Categóricamente dice que él no se la entregó en ningún momento y que en ningún momento la soltó de su mano. Y resulta que todas las, digamos, las balas, las casquetes, vainillas y el arma, pues de fuego todo, hasta el momento apunta que la única, digamos, arma que se accionó fue la pistola tipo Six Sauer bajo su titularidad. Y él mismo ha dicho que no soltó esa arma en ningún momento. Pues a partir de la prueba técnica y de lo que él dijo, ya es un hecho indicador que fue que disparó. Pero, John, ¿qué han dicho los testigos? Básicamente, segmentémoslo bien, los policiales informaron que concurren al lugar de los hechos al llamado a la comunidad porque informan que hay un sujeto disparando. No señalan que hay intercambio de disparos, que hay una popular balacera, no. Dicen que hay un sujeto disparando en contra de la comunidad. Cuando arriban al lugar lo identifican como un policía y así quedan los informes del primer respondiente. Segundo, hay un testigo que informa que su esposo la deja en su trabajo y se retira para el lugar de los hechos. Que estando allí, su esposo advierte que unas personas están corriendo detrás de otra diciendo que es la responsable de abusar de una persona, de violar a una niña. O violar, sí, de cometer un abuso sexual. Que el esposo entonces cobre en auxilio de la comunidad y atrapar a la persona cuando la atrapa llega un policía o un ciudadano empieza a disparar y a identificarse como un policía. Grosso modo, en su declaración señala que él busca salvaguardarse y le propinan un disparo en uno de sus glúteos. Solo por estar presente en el lugar de los hechos, sin atacar a nadie. Y la señora, la testigo de la fiscalía, John, además, es de una testigo de la propia fiscalía, informó a la fiscalía que su esposo le señaló que ese señor que manifestó ser escolta le disparó a él, le disparó a otra persona y al parecer le disparó a su cliente. O sea, dijo, no, es que él fue el que le disparó al cliente, no, al protegido. Él fue el que le disparó a su propio protegido. Palabras más, palabras menos, con otros términos. Es lo que señala esa entrevista, John. Pero, doctor Saúl, tenemos que, básicamente, de los testigos de la misma fiscalía, ya es claro quién disparó, señor. Claro, doctor Saúl, pero según su teoría y su descripción de los hechos, que hace parte de la estrategia de la defensa de Andrés Camilo Sotelo, entonces este escolta, al parecer, según lo que me cuenta, habría disparado a diestra y siniestra, incluso a un señor que estaba ni siquiera metido en la escena, sino un vecino del sector que estaba cerca de la escena y le disparó a diestra y siniestra. O sea, ¿empezó cuántos disparos hizo entonces? Se supone que un escolta está preparado para atender esta situación y no se entiende muy bien por qué entonces termina lesionando un vecino del sector. Así es, es la irregularidad extrema que hemos evidenciado y que la fiscalía debe investigar o la justicia penal militar, pero aquí, básicamente, ya de entrada se está exculpando al policial. Así es, tal cual está en la entrevista, John, lo señala la esposa, según lo que él le narró, cuando ya corre su auxilio y está consciente, le dice, y tal cual hay versiones donde señalan, John, a este policía debe ver cómo usted lo describió, disparado a diestra y siniestra. Según lo que ha informado la comunidad, al menos hubo 10 disparos. Ahora, John, esto con respecto a lo que señalaron los testigos de la fiscalía. Yo no estoy, digamos, que haciendo un análisis fundamentado en mi estrategia defensiva con mis pruebas, porque la defensa también puede recabar elementos materiales probatorios. No, planteé mi estrategia defensiva y la cimenté a partir de elementos probatorios de la misma fiscalía. ¿Por qué, John? A partir de lo que yo recaudé con mi equipo, la investigadora líder recaudó una entrevista de una ciudadana que estuvo en lugar de los hechos. Y ¿sabe qué informó, John? Que ella estaba sujetando al oxiso, a la persona fallecida. Lo estaba sujetando porque es la progenitora de la menor que presuntamente se intercambió algunos mensajes con él, ¿no? Y que entonces cuando ve que la escolta le va a disparar, ella se corre y es cuando él, según lo que ella narró, ve cuando él le dispara a su propio protegido. Y ahora, John, no sé si usted conoce un video que se viralizó el día de ayer. Yo lo conocí hasta el día de ayer y ya era el día posterior de la audiencia y pues no podía yo emitir una orden de investigador para que lo recaudara. Para la siguiente audiencia lo voy a recaudar. Estamos en ese proceso evaluándolo. Es un video donde, no sé si usted lo conoce, pero eso se viralizó. Está en el lugar de los hechos, está el cadáver, está el cuerpo del joven fallecido, está el policía y toda la comunidad lo está rodeando, ¿no? Y hay una mujer que le grita con total claridad, varias groserías, ¿no? Pero le señala, es que usted le disparó a tres personas. Y si usted hace la cuenta, John, pues las tres personas son básicamente mi prohijado, recibió un disparo, el señor que estaba ya simplemente presente y trató de auxiliar y ayudar a capturar a una persona que posiblemente o presuntamente había cometido una agresión de tipo sexual, lo que él escucha y lo que él narra, ¿no? Y tercero, ¿quién más? ¿Quién más resultó con un disparo? Pues el joven fallecido. Es decir que a partir de todos estos elementos, pues John, este caso yo lo, digamos, que he definido como una total irresponsabilidad por parte de la fiscalía en punto a el despacho que lidera el caso, la fiscalía ha hecho investigaciones impecables, es una gran institución que cada día muestra más resultados para el país positivos en la lucha contra el narcotráfico, contra la violencia, violencia de género, contra la corrupción, pero hay casos que en donde falta rigor, en este caso, pues supongo yo que por el afán de mostrar un resultado, por cuanto se trata del hijo del tercer hombre muy poderoso de la Policía Nacional, pues se aceleraron en perspectiva de conseguir una investigación que llevar el responsable o presunto responsable tras las rejas. Y ello no está bien, yo, porque el derecho penal, la administración de justicia debe ser independiente y parcial. Claro, y doctor Saúl, y es que es un escenario bien difícil, porque no es tampoco una situación tan fácil en las que estaba el escolta, porque a pesar de que usted nos dice que en el acervo probatorio y según la investigación, pues esa arma que tenía su cliente Andrés Camilo Sotelo no tenía la capacidad para ser accionada, pero se ve visualmente como un arma y uno pensaría que puede ser accionada y por ende el escolta, pues actuó en lo que debía él o en lo que creía él que era su deber y era proteger a su protegido, a Juan Felipe Rincón. Entonces, él digamos que acciona el arma tratando de cumplir este objetivo. Extralimitado o no, ya la judicialmente se determinará, pero acciona el arma. Entonces, según su teoría, para que la gente no se entienda, habría sido el escolta quien le propina la muerte o este disparo a Juan Felipe Rincón de manera culposa, sin intención, pero en medio de ese forcejeo y esa pelea y esa riña, al parecer se da de esa forma. Entendido por ese lado. Pero quiero preguntarle, doctor Saúl, por otros componentes, porque esta situación no se da porque sí. Juan Felipe Rincón no llega a este sector de la ciudad porque sí. Parece ser que es convocado por estos sujetos, por esta familia, en ese sector, por una situación de la que podemos hablar más adelante. Pero digamos, ¿cuál era la intención de su cliente de citarlo ahí y de las personas que estaban con su cliente? Y más, yéndose con un arma, ya que usted nos dice que no era accionable, pero yéndose con un arma y demás, ¿cuál era la intención? ¿Qué querían hacer con Juan Felipe? Bueno, John, esto está bajo investigación. Debo decir que incluso como defensor de Andrés Camilo, considero que estos hechos deben ser aclarados y deben ser investigados. No los avalo. Pero el parámetro, de hecho, que genera la presencia del joven fallecido en lugar de los hechos ya lo conoce la opinión pública y, grosso modo, sintetiza en que al parecer se intercambió algunos mensajes con una menor. No sabemos si él conocía, y lo debo decir, John, a mí no me consta y no sé, y espero que la judicatura lo investigue, si él conocía, por ejemplo, que era una menor de edad. Digamos que debo decir muy respetuosamente que no solo por respeto a la memoria de este joven, John, sino que además yo he tenido la oportunidad de analizar el expediente y de analizar algo de contexto con respecto de quién era la víctima y yo debo decir categóricamente que todo menos el perfil de un abusador sexual o de un pedófilo, como se ha señalado. Debo, en honor a la verdad, no por defender a mi cliente y sacar a mi cliente antes de esta situación tan dolorosa, descalificar o tratar de justificar con una situación que además no tendría ninguna falsificación y ninguna, digamos que, aceptación, ¿no? Pero, en primer lugar, considero que no se trataba, pues, de un agresor sexual ni de un pedófilo, como se ha querido señalar en redes sociales. Considero que sí hay que buscar las explicaciones del por qué estaba en lugar de los hechos en punto A, si los mensajes que él intercambió con la menor sí tenían un contenido sexual explícito, si él conocía o no que ella era menor de edad. Es un aspecto importante, John, porque, mire, en el ejercicio profesional o en el ejercicio del uso de las aplicaciones, por ejemplo, como WhatsApp, pueden darse errores e imprecisiones o de Instagram, de Facebook, de las redes sociales. Este caso ha sido mediático y a mí me escriben muy seguido y dicen yo soy periodista de X medio de comunicación, de este otro medio de comunicación, etc. Usted me podría compartir información relevante y uno no sabe si de pronto lo está haciendo con cualquier otra persona que colocó una foto, por ejemplo, de RCN, Cable Noticias, de Caracol, de Don Leju, ¿es claro? Y uno no sabe con quién está hablando. Así ocurre también en una red social como Instagram. No sé si el joven sabía que estaba hablando con una menor de esa edad o simplemente se utilizó otra fotografía de perfil. No sé, estoy especulando, pero en favor de esa presunción de inocencia que también hay que respetar, porque es que aquí esto es una tragedia. John, para el joven fallecido, una persona de 21 años, lleno de vida, de expectativas, entiendo estudiante universitario, y es una familia pues también muy trabajadora, sus padres. Esto es una tragedia. Y por este lado, pues también hay una tragedia porque, si bien es cierto, lo que ocurre es que advierten unos mensajes, dicen vamos a increparlo para denunciarlo y ponerlo de presente a las autoridades. Acuden a unas vías de hecho, presuntamente, pues eso no está bien. Pero esa fue la razón, básicamente, John, por la cual él llega al lugar de los hechos. Mi provisado, entiendo, es el tío de la menor. Él está presente en el lugar de los hechos. Consideran que simplemente lo van a increpar, como haya sido quizás insultándolo. Se generó una agresión física, pero de ahí hay que decir que se manifestó al joven que tuviera que llegar allí de alguna u otra forma para quitarle la vida. Pues eso sí no es de esa forma. Bien, varios puntos, varios puntos. Tema de la intolerancia que se salió del control. Varios puntos ahí, doctor Saúl. Usted tocó un tema muy importante y que ha sido muy mediático en la opinión pública, en los medios de comunicación. Y, ojo, hay que tener cuidado con eso. Incluso la mamá pidió respeto por la familia, respeto por el nombre de su hijo. Se habla, presuntamente, de abuso, de abuso de menores. Incluso se ha llegado a generar calificativos de pedofilia, cosas que judicialmente no están probadas. Incluso tenemos al doctor Saúl León diciendo, desde su experticia como penalista, que él analiza el caso y no le ve ningún perfil de este tipo a Juan Felipe Rincón. Entonces, aclarado este tema, ya judicialmente se harán las investigaciones pertinentes, pero hasta el momento no sabemos más allá de un cruce de mensajes y de unos testimonios que no tienen una condición jurídica de abuso, repetimos. Ese punto aclarado. Pero el tema de la afirmación que le hace su cliente, doctor Saúl, de la intención de buscar o de citarlo en este sector de Bogotá. Increparlo, solo era increparlo y denunciarlo. Si fuese denunciarlo, pues se denunciaba ante la fiscalía y no había necesidad de, al parecer, con engaño, citarlo en este sector de la ciudad, en grupo y con un arma que usted nos dice que no es un arma de fuego, pero un arma que pudiese haberle hecho daño y hacerles agresiones físicas a Juan Felipe. Entonces, la intención era amedrentarlo, herirlo, o cuál era la intención. Por eso, me cuesta creer que solo era citarlo para reclamarle por lo que estaba haciendo. Yo debo ser, digamos, coherente con lo que ellos me manifiestan, John. Yo parto de la buena fe de las personas y ellos me informan esto, yo debo decir que yo les creo. Que lo reproche al igual que usted, claro. Es que, John, creo yo, y lo digo con el mayor de los respetos, ni más faltaba que quiera ser peyorativo con respecto a algunas personas, ni más faltaba. Pero seguramente, John, usted, muchas personas y yo pensamos así. El canal es la institucional, entonces, formule la denuncia. Seguramente usted y John, las otras personas que trabajan con usted, mi equipo y yo, pensamos que si vemos a una persona que se hurtó un celular, pues lo ideal es capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades. Eso, pues, lo podemos pensar nosotros. Pero hay personas que consideran que lo correcto es, por ejemplo, coger a esa persona que hurtó y desnudarlo y golpearlo y hacer un video y subirlo a redes sociales y pegarle para que quede en el video y la famosa paloterapia, por ejemplo. Claro. O en este caso. O sea, creo yo que es un problema estructural, con respeto, lo digo, de educación, de cómo tramitar nuestros conflictos y que el Estado debe intervenir prontamente bajo formulaciones de... Doctor Saúl, y en esa línea... ...que no deben ir al derecho penal. Y en esa línea, si se llega a comprobar su teoría del caso, y es que efectivamente Andrés Camilo Sotelo no fue quien le ocasionó la muerte a Juan Felipe Rincón, es decir, no accionó el arma de fuego con la que se generó la muerte de Juan Felipe Rincón, no estaría... Entonces, ¿se cae desde luego el delito de homicidio, pero que le cabría un proceso penal por otro tipo de delitos con base en estos hechos de citar a una persona, de generar el escenario para... O aquí no cabe ningún tipo de delito. ¿Incluso el porte ilegal de armas cabría? El porte ilegal considero yo que se descartaría en perspectiva de que no se trataba de las armas que están prohibidas según la norma y según el código penal, ¿no? Pero yo incluso eso ha sido, digamos, objeto de debate con nuestro equipo y también, por supuesto, se socializó con la familia de este joven y es que posiblemente la fiscalía puede llegar a judicializarlo por otros delitos. Eso es absolutamente claro. ¿Como cuáles, doctor Saúl? Lo que él manifiesta es que incluso, por ejemplo, el tema de unas lesiones personales ya están acreditadas incluso allí. O sea, previo a que alguien le quite la vida, a él lo agredieron y según lo que se observa en algunos videos, a él lo golpearon, incluso lo que se ha dicho es que a él joven lo golpearon con un objeto contundente, ¿no? Y también en el dictamen de medicina legal se han registrado varias contusiones simples, severas, hematomas. ¿Qué es esto? Básicamente, contusiones son golpes y los hematomas son los populares moderados. O sea, el joven, digamos, una contusión y un hematoma no es compatible con el orificio de entrada y salida de un arma de fuego. Es decir, que básicamente está el orificio del arma de fuego, ¿cierto? De entrada y salida, pero también hay unos golpes que tienen que dar explicación a las personas que se los opinaron porque ni me ha faltado de ninguna manera de una manera ello estaba bien y estaba al lado ni lo comparto, lo reprocho. Aquí mi defensa está orientada a que el homicidio no está en cabeza de mi cliente ni tampoco el porte ilegal. Es que yo incluso, yo reprocho a este tipo de actuar, por supuesto, pero tampoco el Estado puede actuar mal y puede judicializar mal a una persona porque también resulta una tragedia. Ahora mismo, hace un par de horas, hablaba con su familia, ya iba a ser trasladado a la estación de policía porque le dieron de alta. entró en una crisis emocional bastante amplia que le ordenaron quedarse en el hospital hasta el día lunes por cuanto tenía incluso y manifestó ideación suicida. Esta es una tragedia por donde se mire, es decir, este es un tema que es uno de muchos casos en frente al país, pero por supuesto que sí eventualmente para concretar la historia. O una tragedia que genera otras tragedias porque acordémonos que la tragedia principal aquí es la muerte de Juan Felipe Rincón, una persona joven que tiene un futuro prometedor y genera otro tipo de tragedias como esta que está viviendo Andrés Camilo Sotelo. Ya para finalizar, doctor Saúl, quiero preguntarle por esa audiencia del 2 de diciembre del próximo lunes que tiene usted allá una cita que cumplir en los estrados judiciales como abogado defensor de Andrés Camilo Sotelo. Uno de los componentes sin duda que va a valorar el juez para imponer o no esa medida de aseguramiento intramural la cárcel que pidió preventiva a la fiscalía es si Andrés Camilo Sotelo constituye un peligro para la sociedad, ¿cierto? Y en el marco de esta afirmación pues ha salido a la luz un presunto proceso por homicidio que también tiene unos antecedentes por homicidio que tiene Andrés Camilo Sotelo por un proceso que tiene penal adelantándose por homicidio. ¿Qué cierto tiene esta afirmación? Es decir, Andrés Camilo Sotelo está haciendo o tiene un proceso activo por el delito de homicidio, doctor Saúl. A la fecha John tiene una anotación. El fiscal puso de presente para sustentar la imposición de una medida de aseguramiento la peligrosidad para la comunidad basado en una anotación. Pero John, es importante aclarar la opinión pública que una anotación no constituye un antecedente de tipo penal. En Colombia los antecedentes se consolidan con una sentencia ejecutorial, es decir, una sentencia que lo hubiese condenado por homicidio en grado de tentativo porque no fue homicidio sino una anotación por omicidio en grado de tentativo según lo que se ha informado y que ya, digamos, él haya impugnado la sentencia y la hubiesen confirmado y ya quedó, digamos, en firme. Pero eso no ocurrió. ¿En qué está ahorita? ¿En qué está en este momento, doctor León? Es una anotación. Él no le ha imputado cargo. Lo que me informa él y debo decir, yo aquí estoy informando básicamente la opinión pública lo que mi cliente me transmite. ¿Por qué? Porque básicamente yo tomé el caso apenas el día miércoles, es decir, en la noche del martes, el miércoles, la hora de investigación y asisto a la audiencia porque venía otro defensor en las audiencias de legalización de captura e imputación de cargo. ¿Y por qué digo lo que él me dice? Porque él está privado de la libertad en este momento, está bajo custodia de la Policía Nacional en el INPEC y no hemos podido hablar mucho porque está en una situación muy dolorosa. Tengo, digamos, certeza y creo en la buena fe de los servidores públicos, pero en este momento tienen temor porque lo están acusando de asesinar al hijo de un general de la República y hoy sus custodios son policías que están bajo el mando de este general de la República. Entonces, él todo lo que me dice a mí por teléfono, yo le creo, pero entiendo que está bajo una presión en una situación difícil de estar recluido. Claro, pero para aclarar ese punto, doctor León, la Fiscalía entonces anexa esta prueba para que el juez decida imponerle la medida de aseguramiento. Usted dice que es una anotación con base en lo que Andrés Camilo le dice, le cuenta, pero la Fiscalía qué soporte tiene para hacer la afirmación. ¿La Fiscalía habla de anotación? Él lo señala como un antecedente y dice que es una anotación y señaló y imprimió la página del Estado. O sea, que tiene un proceso activo. Dice activo, claro, pero es que yo, mire, voy a ejemplificar esto de una forma muy pedagógica y corta para que la opinión pública nos pueda entender. Mañana puede salir Pedro a comprar unos cigarrillos al D1 de la esquina y puede portar una chaqueta negra y una gorra negra. Cuando sale, viene una turba anardecida y ve a Pedro con su chaqueta, su gorra negra y lo captura porque acababa de asesinar a una persona en el parque. Después de, lo capturan en flagrancia, lo llevan y dentro de las 36 horas verifican que no. Pedro sí estaba en el D1 comprando unos cigarrillos y es que Pedro estaba igual de vestido a una persona que le ha quitado la vida a la otra en el parque. Entonces, ¿qué hacen? Lo dejan en libertad. Pedro seguramente quedó con esa anotación de que fue capturado en flagrancia bajo esa hipótesis, fáctica, que fue un error. A veces esto ocurre. Ahora, debo decir por transparencia que Andrés Camilo sí me indicó que allí no se trató de un error, tampoco que él cometió el delito, sino que él estuvo involucrado en unos hechos que son objeto de investigación pero que no ha sido ni acusado, ni imputado, ni mucho menos condenado. Pues eso lo tendrá. Bien, pues eso lo tendrá que valorar el juez. Ya veremos lo que pasa en esta audiencia de medida de aseguramiento el próximo lunes. Doctor Saúl, gracias por acompañarnos por su disposición de explicarnos desde su visión jurídica este proceso de manera pedagógica. Seguiremos atentos a lo que pasa y a cómo avanza este hecho. Lo importante aquí es esclarecer la muerte de Juan Felipe Rincón. Hay una familia que así lo pide. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, John. Usted lo ha dicho. El fin último del proceso penal es la justicia. Eso es lo que esperamos en este caso. Es un gusto estar como siempre con usted, John, con Cabo de Noticias y con la otra cara de la moneda. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias, doctor León. Siempre bienvenido. Pues con esta información hacemos una pequeña pausa y en la segunda parte vamos a tocar un tema muy interesante para los colombianos y de mucha coyuntura hoy, lo que está pasando alrededor del Black Friday, de cómo avanza esta iniciativa comercial y unos consejos importantes que le van a servir. Así que quédese con nosotros. Ya volvemos. ¡Gracias!